Vamos con más de los casos de MiCondominio.com con Elías Santana, Elías. Una deuda, tenemos allí en la pantalla una imagen un poquito temblorosa, pero lo vamos a colocar ahora, que la dirección electrónica para que usted le escriba a la gente de ARS y ellos les manden gratis todos los días este boletín. La primera tarea de un promotor comunitario es estar informado. Y ahí uno ve la gravedad de la pandemia. Segundo, vamos a tener allí un avisito negrita que es en verde, que es quienes quieran ser promotores del encuentro de Junta de Condominio, los datos y tal, lo podemos ver ahora. Pero vamos con Héctor Madariaga. Héctor dice, ¿se pueden tomar decisiones o realizar consultas o elegir o revocar por carta consulta? Sí, Héctor. La mayoría de la comunidad de Héctor, Juan Eleazar, quiere hacer esta decisión por carta consulta. Ellos no quieren hacer una asamblea con propietarios, pero hay algunos propietarios que dicen que sí y que si no la hacen presencial, ellos van a impugnar. Bueno, amigo, impugnen. Pero si la mayoría de la comunidad, si el 75, el 80% está de acuerdo con hacerlo por la vía de la carta consulta y todo el mundo participa y además se le hace un considerando, una especie de posición de motivo, estamos tomando esta asamblea por la vía de la carta consulta porque estamos en una situación de emergencia, el planeta está acontecido y nosotros no nos queremos contagiar, no queremos correr ningún riesgo. Bueno, entonces los señores denunciarán, impugnarán. No, no se preocupen, Héctor, no se detengan por eso. Por cierto, tengo una información de última hora. Pepe Gutiérrez, que es algo así como el Bill Gates de los condominios en el planeta Tierra, él es un ciudadano español. Pepe, que es, ¿saben?, el gurú de la administración de condominios en el mundo. Él tiene una empresa de administración grande en España y con ramificaciones en América Latina y él me envió una nota y dice que acaba de suspender las 32 asambleas que tenía previstas para este mes de julio. Las acaba de suspender, las van a hacer por vía electrónica, las van a hacer por vía de la carta consulta, por vía, utilizando los mecanismos contemporáneos. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio. Esa es una decisión que están tomando en este momento en España y España ha vivido una situación más ruda que la de nosotros. También nos preguntan... Es un... Hablar de retroceso, entonces. Bueno, tienen temor, tienen que desigualizar. Esto no es juego. Esto no es juego. Y no hemos llegado al momento culminante en la realidad venezolana. Estamos viendo brotes que cada vez hay más puntos. Antes era todo un suceso que apareciera alguien en el mercado de las pulgas, en Maracaibo. Hay seis o siete lugares. Ahí hay una responsabilidad. Bueno, mira, tú puedes hablar del gobierno nacional, puedes hablar de la Asamblea Nacional, que tienen responsabilidad. Pero básicamente una responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros en la comunidad. Es la verdad. Por ahí comienza. Por ahí comienza. Ajá. María Teresa Rivas, funciones del delegado de Torre. María Teresa, eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero hay una cosa que es la usanza tradicional, el sentido común y lo que nosotros te invitamos a ver en el portal de YouTube, en el canal de YouTube de micondominio.com, micondominio.com.tv. Allí hay algunos materiales. Pero ¿qué te digo? Cada torre elige un delegado. Y eso te recuerda la figura del delegado de curso, ¿te acuerdas? Con el lanzar en el salón, en el bachillerato, en la universidad. Un delegado es un representante, es la persona que se va a dedicar a divulgar la información, a estar pendiente. Es lo que en la edad antigua llamaban ojos y oídos del rey. O sea, que está muy pendiente, ¿sabes? De estar viendo las fallas, cómo marcha la administración. Y cuando se reúnen, él es un poco la voz de esa torre en el conjunto, en la visión de conjunto de la comunidad. De todos modos, María Teresa, si quieres más información, mira, hacemos una llamada, un WhatsApp, un Zoom con tus vecinos y les podemos dar una orientación. Qué bonito, qué chévere que ustedes tienen delegados por torre. Porque eso permite hacer que el trabajo de la Junta de Condominio sea más ligero, sea más liviano. Verónica Escobar, personas que no pagan, ni cuotas ordinarias, ni cuotas extraordinarias. Verónica, también te invito a ver el canal de YouTube de micondominio.com, micondominio.com.tv. Allí la doctora María Alejandra Parra está actualizando en todos estos días qué hacer y qué hacer en tiempos de pandemia con los morosos. Pero qué hacer, conversar, buscar la manera, ponerte en la situación de ellos. Si es una persona que ha sido una buena pagadora, que ha estado en contacto con la comunidad, que ha estado interesada, probablemente tiene una situación difícil. Tiendenle una mano, entérate de qué le está pasando. Si es ese moroso maula, pendenciero de toda la vida, con él lo mejor es la demanda por cobro de bolívares y si no, en extremo, la aplicación del artículo 39 de la ley de propiedad horizontal. Oraina Pino dice, ¿puedo hacer una carta consulta en cuarentena, el método electrónico? Sí, Oraina. En esto ha desarrollado mucho la doctora Yelitze Cortés, que es una de las expertas que toma la palabra semanalmente en el canal, en el programa micondominio.com en la radio. Si tú escribes al portal www.micondominio.com, la doctora Tibaira Altuve te va a enviar esos audios o también ponerte en contacto con la propia Yelitze, que es muy activa en sus redes sociales. Milagros Piña, ¿puedo alquilar mi apartamento a una empresa? Oye, Milagros, mira, la verdad es que no, y además me dice, y si usted me dice la respuesta positiva, oriénteme sobre el canon de arrendamiento. Milagros, tú no puedes, si es un edificio residencial, tú no puedes cambiar el uso, no puede empezar a funcionar una empresa allí. Hay edificios que por diseño, Juan Eleazar, tienen locales comerciales abajo, tienen una mezarina de oficina y lo demás es residencia. No puede haber una oficina en la residencia y nadie se puede residenciar en una de las oficinas. Hay unos usos perfectamente delimitados y hay una ordenanza de los usos en cada uno de los municipios de Venezuela. Tú no le puedes cambiar el uso a tu edificio, más aún hay un tema de seguridad, o sea, si va a haber una entrada y una salida de personas ajenas al edificio, yo creo que es algo que ni la autoridad municipal, y si yo fuera vecino, Milagros, con toda claridad te diría que yo no estaría, yo no permitiría que eso ocurriese en un momento determinado. Rafael Caravallo dice, ¿quién suscribe el contrato de mantenimiento? ¿Debe ser aprobado en asamblea? Sí, Rafael, mira, la empresa administradora te hace una oferta para este año, ¿cómo van a cobrar ellos su servicio? El señor de la empresa de mantenimiento de ascensores, incluso cualquier tipo de convenimiento que tú vayas a desarrollar, sí tiene que ser aprobado por la asamblea de copropietarios, perdón, por la comunidad de propietarios que se expresa a través de la asamblea o a través de la carta consulta, en estos tiempos que corren de la carta consulta. Y Edumilca Gago, están suspendidas las asambleas, bueno, ya viste la noticia, Edumilca, de lo que nos llega de España, de Pepe Gutiérrez, aquí también no es conveniente, no es apropiado hacer asamblea, y tenemos una cantidad de vías alternas, métete en el portal, pídenos información, ya te digo, vuelvo a mencionar a Angelice, que es una mujer que de una manera muy clara está explicando los deberes y derechos de los miembros de la Junta de Condominios. Elías, debemos ir cerrando. Ajá. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo quieres concluir esta participación de la Alianza del Solidario de la Televisión con mi condominio, con Juancho y Elías? Bueno, yo le voy a pedir a Juancho y Elías. Las carabotas están frías. Mira, Gabriel Molina, Elisa Díaz, Tamara Herrera, Sandra Paz, Saúl Lugo, Rodolfo Montenegro, Carla Gómez, Daneri y Camucha Liendo, Mario Escalante, Raúl Briseño, Johnny León, Dilia Fernández, un ruego. Primero, nuestras disculpas. Segundo, quizás no nos debemos proponer atender tantos casos, eso es mi aprendizaje personal, lo comparto aquí con ustedes. Menos casos y los vamos, o a lo mejor hacemos otra sección otro día de la semana. Pero mañana jueves y el viernes de 8 a 9 de la mañana en radiocomunidad.com vamos a evacuar estas consultas, vamos a darles respuestas. Por favor, sintonicen mañana jueves o el viernes radiocomunidad.com porque merecen, por supuesto, nuestra atención, porque tuvieron la amabilidad de ponerse contacto con nosotros. Y de ver el canal YouTube. Sí, el canal YouTube, Juan Eleazar, hoy es primero de julio, séptimo mes del año, comienzan ya las vacaciones escolares. Teníamos a los muchachos y a los jóvenes en la casa, pero bueno, un poquito de estructura con esto de las clases virtuales o la llegada de las tareas, por el maestro de fe y alegría que va en bicicleta a la casa, por internet y tal, había una estructura medio día, tres cuartas partes del día. Vienen las vacaciones. ¿Qué vamos a hacer con esa muchachera, con los niñitos de preescolar, con los de la primaria y con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes? El programa de la semana que viene, vamos a dar consejos, vamos a dar herramientas, nos tenemos que preparar. Y el rol a hijo en el azar de los adultos es importante. Esos muchachos tienen que salir, tienen que hacer ejercicio, tienen que jugar. Esto es para largo. Ahora, ¿cómo los tenemos encerrados? Julio, agosto y hasta la mitad de septiembre y ya las autoridades dirán cómo será el próximo año escolar. Así que la semana que viene le metemos el diente a eso. ¿Las redes sociales, Elía? www.micondominio.com, el portal desde su celular, desde su computadora. Usted nos envía allí el caso. También tenemos arroba micondominio.com en Twitter y en Instagram. Tenemos un portal en Facebook, micondominio.com, escrito así todo en letra. La Escuela de Ciudadanos es arroba laescueladeciudadanos, radiocomunidad.com, www.radiocomunidad.com. Esa es nuestra emisora, allí estamos a sus órdenes. Sígala a través de arroba radiopisocomunidad. Mi cuenta personal para que me echen los cuentos de cómo le va en una experiencia. Los casos no, los casos van directo al portal. Y también si quieren ser promotores de micondominio.com en su municipio. Arroba Elias Santana, guión bajo B.